Bienvenidos una vez más a Slidespire, vamos a darle con la silenciosa. A ver qué tal me va, veamos. Venga, dame a descargar. Es creo que la mejor de todas. Hay que atacar un poco, porque si no este sujeto se va a ser peligroso con ganas. Bueno, tres ataques y lo mato. Bueno, también descargar es un ataque bien bueno. Eh, sí, dame esto. No tengo oro. Por lo que no voy a ir a la tienda. Perfecto, gran turno inicial. Aún mejor turno. Turno secundario mejor. Y ya está muerto. Es imposible que no me salga un ataque. A destripar me conviene, porque estamos descartando con descarga. No, que no en este turno. Y apenas. Ouch. Yo creo que así. Descarga y estás muerto. Jeje. Hombre, baja de taur. Hmm, veneno, navajas. Creo que me lloré el veneno. Hurto. ¿Qué es lo que eres? Repuerco que eres. Vamos a hacer así, así. Descárgale el trasero. Y así. Ok, esto no me agrada. Ya. Eh, puros ataques. Se quedó a nada. Está muerto. A ver si lo puedo matar con los propios medios. Adiós. Sí. Adiós. Otra porción de fuego. Qué bueno. Hmm. Tengo algo que quisiera tener triple. ¿Y esto ha mejorado cuánto? ¿Cuesta dos? No sé jugar mucho con pesadilla, pero a ver qué tal me va. ¿Vamos a forjar la pesadilla de una vez? ¿O esto cuánto? Dieciocho. Uy, está muy bien. Pero tener varias, este... Uy. Hmm. 14. Tú. Y esto hace 9. Tú. Y a ti te hacemos débil. Wow. Maté a dos. Pero esta es una de las horribles, más horribles peleas que existen en el mundo. Hmm. No, pues aquí de nada me sirve esto. Au. A ver si ya puedo destruir algo. A este. Hmm. Bueno, ya que... Ahora soy débil. Ya, y ahora... Esto hace 7 de daño. A ver. Ya está muerto, ¿no? Madre mía, qué complicado se me está haciendo vencer esto. Ah, también le cambiaron el... El ícono a esa cosa. A ver. Si hago... Si hago... Así. Así. Y así. Perfecto. La mitad. ¿Y sabes qué? Bueno. Probemos a ver qué tal me va. Es posible que lo puedan matar con mis propios medios. No quiero aceptar esos 18. O sí, elix. Evita la primera vez que hagas... Que pierdas... Que recibas daño. Eso. Ya no sé hablar. Bien de sangre, ok. Si me encuentro a los vampiros, tal vez se los cambie. Ajá. Ok. Puedo dejar vivir a uno de los con fuerza... Si logro matar al de en medio. Ok. Esto me agrada. A ver si logro obtener un poco más de habilidad de descarte. Porque... Tengo buenas cartas para ello, pero... No, esa no me gusta tanto para descarte. 18 por 1 de energía. Eso es buenísimo. Y bien jugada la carta. Puede ser muy, muy buena. Pasaste de un golpe normal. Ah, aquí voy a perder mi... Mi buffer. Que te dan el efecto de buffer. Y si duplico estas para el próximo turno. Debe haberle pegado al de atrás. Que torpe soy. Uh, ok. A ver. Genial. Y me van a hacer daño. Menos, no importa. ¿Quién es el jefe? ¿El slime? Ah, es el guardián. Bueno. Veremos cómo me va contra él. Qué mal. Voy a tener que descansar. Bueno, ¿ya qué? Turno inicial. No es el comprometedor. Pero, ¿ya qué? Destruir. A ver, si hago así. Y luego... Así transformo. Y me quedo con la energía. No importa. Pues yo creo que me defiende completo. Venga, vamos a utilizar pesadilla. Tendré muchas de estas. Y como van a hacer daño... Pues pégale. Pégale. Y pégale. Y ya. Por ese motor no tengo muchos ataques. Un 25. Le queda 9. Va a hacer 12. Perfecto. Viva la debilidad. Contra los enemigos que hacen múltiples golpes. Bueno. Alcance a hacer 2. No sé qué tan bueno sea eso. Bueno. La verdad es que voy a tener que terminar utilizando la poción de fuego. Sí, ¿verdad? Lo transformo de una vez, ¿no? Vaya. Dame una manera completamente diferente. Y esto me gusta más. Al menos vale la pena hacerle esas 18 por los 3 de daño que voy a recibir. Y yo me quedo así. Ok. Esta es la última oportunidad que tengo. De... Sobrevivir. Y vencer. Va a hacerme 20. O sea, 7. Muerto está. Perfecto. Un poquito difícil, pero muerto está. No me gusta nada. Nada de nada. Yo tengo una pesadilla. Mil cortes es malísima. Bueno, vamos a tratar. Y dame Sounfou o algo. No sé qué tan inteligente sea jugar la Cometa Voladora, pero bueno. Voy a buscar cartas que me den más extracción. Deshazte de... Deshazte de... No, de... Así. Vamos a hacer así, así. Es que el primer turno no es tan malo, pero ya los siguientes... No quisiera descartar aquí algo, pero deshazte de este. ¿Era primero la defensa? No, qué torpe soy. Bueno. Sí, igual y me acabo de fastidiar yo mismo con la... Con la Cometa Voladora. Necesito más cartas, así que me den... Que me den cartas. Muchas más de esas. ¿Descartar? No, gracias. No, no, no. Creo que el tener pesadillo tampoco es tan bueno. Aquí no necesito las defensas. Lo hago destripar. Se me defienda. Y así. Genial. Eso es bueno Al menos me defendí Le hice bastante daño Ok En serio, necesito algo Que me deje sacar cartas al imbécil No lo sé, no lo sé, no lo sé Uy, Tinsha, no la había visto Yo creo que sí, ¿no? Porque voy a pasar a muchas tiendas ahorita Vamos a descansar porque viene un élite Si quiero pasar a la siguiente tienda Ah, no, igual y no Las dos se dañan, cada vez que recibas dañamente el corte de esta carta Nah, estás asqueroso Probablemente este poder me convenga No, no tengo la hora Sí me dieron la maldición Maldición Realmente Yusuf, perfecto No más peleas en cuartos que espero no tener peleas Vamos a tirar esta Vamos a hacer así Vamos a tirar el golpe Vamos a tratar de stripar Ok, Tinsha ahora es muy muy bueno Perfecto Sí, Tinsha me va a ayudar bastante Genial Esto parece estar tomando el mejor rumbo ahora que ya tengo Tinsha No había una reliquia que me decía que cada que descarto me dan una carta, ¿no verdad? Ok, tal vez no tengo tan buena baraja, pero estamos luchando como gato boca arriba para sobrevivir Eh, toma todo mi oro Son 50 Sí, sí, sí Y está en el vulnerable un rato más A ver cómo me va aquí Wow, 71 en un turno Soy fuerte A ver, esto está muy caro Perfecto Solo porque hice un ataque en área Y no tengo ataques en área A ver Un desastre del golpe Dame más cartas Yo aceptaré esos 8 Bueno, realmente 4 25 25, que bien El Serio Tinsha me está haciendo un parísimo Adios Antes me he latado, que bien Otro de stripar No, estratega 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 Tener cartas descartables es mejor Sí, estratega Creo que vale la pena Uno de energía Que mal Creo que voy a abrirme la poción de destreza Y obviamente voy a guardar el fantasma del estado para su primer este Su primer hiper rayo Me van a hacer 16 Este turno Ok Ok Estoy defendido Bien ¿Qué me vas a regresar? Mil cortes Sí, tú que te llevaste Ah, no vi Ah, me estás quedé estos dos Vamos a jugar Vamos a hacer esto Esta pues es vale cero Y a ver si podemos usar algo de aquí Mil cortes Y así Perfecto Ahora con mil cortes voy a hacer daño un poco más consistente Uy, pero me están haciendo mucho a mí Ajá Está muerto ese sujeto Bien, entonces ¿Qué vamos a regresar? Yo voy a dar acá Ah, ok Ah, la defensa de hecho Vamos a A pegarle con todo Ok 39 en su turno fuerte 46 en su turno fuerte Y él solo me hizo uno Y está aturdido este turno Es hasta de esto Mis things ya le hacían más daño Bien, entonces Tengo muchas fuentes de daño Eso es lo bueno Lo malo es que viene algo feo Ay, qué bueno que utilicé la poción de destreza Eh, cartas para sacar Desaste la defensa Descarga, debilidad Vientos Yo me preocupo por sobrevivir Lo demás ya Llega solo 30 y... ¿Cuánto tiene? 15 Son 12 Sí lo mato Wow Dame la pirámide Imagen residual Uff No quiero ir por élites Así que dame la mini casa Eh Y... Planes bien fundados Planes bien fundados Es... Buenísimo Si me sale del inicio Ok Ah... Lo que fuera esto Es la imagen residual Ah... Desaste del golpe Vamos a jugar Un golpe bajo Acrobacias Desaste de la pesadilla Destripa el trasero A este sujeto Y... Descarga Sí Perfecto Me gustaba antes Es Mickey Strike Era... Mejor Cuando lo descartabas Hacía un golpe aleatorio Mmm... Creo que mejor así Planes bien fundados Defensa Y gases tóxicos Me gustaba la versión anterior Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ah, ya sé que me falta Me faltan las cenizas Las cenizas te daban este... Bloqueo cada que descartabas cartas A ver... Vamos a hacer así Así Vas a captar esto Así Le golpeo Wow La cantidad de cosas Que hago cuando Tiro una carta Es increíble Me gusta mucho Lo que estoy haciendo Eh, otra de estas Mientras más tenga Mejor Miren, imagen residual Golpe bajo Defensa Defensa Golpe Bueno, me vas a hacer 3 Este es peligroso Porque se va haciendo fuerte Conforme avanza la... La pelea Vamos, nada me mal Defensa Uh, defendido Solo me faltan mis... Mil cortes Vamos a la poción Más vale Otros mil cortes ¿Por qué no? Violencia Pureza ¿A qué quiere deshacerme? Sí, de pesadilla Ya no me sirve Más bien, nunca me sirvió O sea, tendré que ir por una elite Un extra residual Un extra Estratega Y... Vamos a hacer superviviente Y vamos a hacer descarga Mmm, está complicado, eh No me dieron defensas Qué males Es muy asqueroso Ok No Pasaste de esto Mientras Nada más han salido mis... Diez mil cortes No, pero ahorita me van a hacer muchísimo daño Se me olvida que el sujeto tiene la constricción Ay Está muerto Juego de pies Claro que sí ¿No me descanso? Sí No tengo de otra Porque si no el némesis me mata Trate de la acrobacia normal De la normal Así Golpe bajo Mil cortes Y puñalada de veneno Bien, bien, bien Así tengo Diez mil cortes Quemaduras Ah, las puedo tirar si me salen Así que ¡Mía! ¡Santa madre! ¿Por qué tanto? ¿En serio? ¿Por qué 45? Ah, claro Tenía ¡Mía! ¡Mía! Un corte Destripar Hacerle 4 por cada carta tirada Increíblemente bueno Estratega Y deshaste de los gases tóxicos Ah, creo que no me di cuenta que era su turno intangible Bueno, ¿es que aguanto esto? Bien Este es su turno en el que le tienen que hacer daño Bien, entonces 48 en un turno Me parece bueno Mientras no me tienen que enfrentar a la enorme cabeza Retorcemento Dame así Perfecto Termino este turno intangible Termino este turno intangible Quemadura Vientos Casi no estoy hablando Porque se me está complicando Bastante ¿Quién es el jefe? Si es el cometido No me llevo esta No, no me llevo esta Entonces me llevo esta Blur Dark Shackles Dark Shackles también me conviene Ok Sí, dame la máscara ¿Por qué no? Por 45 lo vale Omamori no es tan bueno Débil, vulnerable Ah, sí, pues te mueres Exacto Ah, no pude jugar Blur Torpe Bueno, no importa No, dejaste de este Y de una defensa Un desastre de esto Juega mil cortes Y con la defensa aguanto Me quedo con esto Es que tengo que empezar a A guardar cartas con planes de un fundador Para que mis manos sean más consistentes Tal vez esto no me convenga Mil cortes Defensa Y un golpe al repulsor Bien Poco a poco Poco a poco Si así fuera de sencillo Mientras Se murió Y yo no lo planeé No pude planearlo Mejor A ver Vamos a tratar De jugar Agonía Eterna No sé Que también Oye Conco tibetano No me gusta Ducha control El jefe De una carta De una reliquia rara Ya no puedes curarte Cuida toda tu vida Más de siete dudas Sí, dame eso No Venga Soy la guerra Ay, y luego tú Oh, esa música es nueva Suena épico Suena épico Dame mis mil cortes Por favor No No Déjame los grilletes Está chida la canción Me gusta la canción Me gusta la canción Nada A ver Fuego de pies Grilletes Mil cortes Y así me voy a quedar Vamos a quedarnos Con las agonías eternas Está rara la canción Siento que la conozco Y al mismo tiempo No es la misma Venga Quedémonos con una gotilla Una agonía eterna ¿Eso las duplica? ¿Me dan una agonía eterna extra? Nah Pues vamos a jugar La agonía eterna Aquí estamos a jugar Todo Genial Están muertos Bien, dame mi relete Ya no puedo ser debilitado Sí, ¿por qué no? Interesante esa canción Dos de energías Catorce de daño Seis de daño Dame más cartas Por acrobacias Qué raro volver a la música normal Ah, primero era esta Bueno, no importa Ok Dame mis mil cortes Porque les gusta Para vencer esta pelea Ay, ay, ay Dame los asteroides Y vamos a matar Este sujeto Porque no manches Me viene el dos de Dieciocho No Bien Ya no sé todo lo que tiene que procesar El juego para No, no, no No ¿Sabes qué? Así A ver Mmm Así Bueno Aunque sea Esta pelea La estoy manejando Muy mal Acrobacias Acrobacias Voltereta Un Destripar Y está hecho Ah, me quedaré con esto Y con esto Pero ya está muerto Uf Otro blur Sí Vamos a descansar Esta ha sido una partida larga Y tortuosa No voy a poder contra el Traga tiempo De una vez les aviso Estoy en la gana eterna Vamos a vernos esto Vamos a vernos esto Así No tengo ni siquiera defensas Para su primer ataque Eh, ya sí Tengo ocho de destreza Que es lo bueno Espero que funcione Eso de haber No, no sé Si mejor así ¿No? Defensa Defensa Borroso Y así Y cuatro Tengo cuatro Tengo treinta y cuatro De defensa Ah, qué mal Ah, pues desaste de esto Y de esto Mi cortes Y así la hago seis De daño Lamentablemente Tengo solo dos cartas Para este turno Lo habré escapado Solo jugar dos Eh La nueva Animación del Balorcito Ya la había olvidado Ah, mira Ah, mira Ah, aquí Ni me di cuenta Que iba a morir Qué triste Me ahogué De nuevo En el jefe Final Ah Bueno Como sea Aquí las dejaré Ya saben Aquí les dejaré Cosa en la pantalla Dejenme un comentario Que les pareció El capítulo De hoy Suscribanse Si quieren ver más De esto Un me gusta Si les gustó Sígueme en redes sociales Los links Están en la descripción Y recuerden No irse al grupo De Facebook De Slay de Spire Que está en la descripción Y nos vemos En el próximo Capítulo de Slay de Spire Jugando con el defectuoso Corte Dime